La revuelta entre efectivos antinarcóticos y manifestantes dejó como resultado un herido. Se trata de Jorge Luis Enríquez, de 11 años de edad. El gol recibió un cartuchazo con municiones de goma en un ojo. Porque cómo van a tirar tiro hacia los locos, sin saber a quién se lo van a tirar. Y mi hijo hoy en día tiene un ojo que hace al perderlo. Y yo quiero justicia con mi hijo, porque yo no tengo el ojo que cuete ese ojo allí. Porque mi hijo tiene el morgan tirado y yo quiero que le hagan justicia por eso. Ellos tienen que poner un chismal de control. Porque lo que hay por aquí, y como ellos lo tiraron, como si fuera un perrito. Ese no es un perrito, lo que ellos ya han tirado o avaliado por aquí. Esta familia narra los momentos de sufrimientos vividos al instante que estos efectivos militares penetraron en su hogar. Entraron, le dieron golpe a todo el mundo, al hijo mío, a los sobrinos míos, a toditos. Agarraron al muchacho, se metieron al aposento de mi mamá allá. Y lo tiraron en la cama, le dieron una golpea. Dos de ellos le apuntaron a la dos menor, para que le buscaran la llave de la casa. Y las dos muchachitas, como son muchachitas al fin, buscaron la llave y se la pasaron. Ellos abrieron y acabaron de entrar los demás. Además, aseguran que durante el allanamiento fueron saqueados. Ellos pueden inventar el fiscal que quiera. Y ellos violentaron mi casa, violaron la ley, son delincuentes. Y prácticamente lo que hicieron aquí fue un atraco. Virán la casa, se robaron 180 mil pesos, se llevan la prenda de la familia. Y Virán la casa contó y lo traté, lo rompían y todo. Esta comunidad dice que ya no aguanta más los abusos a los que son sometidos cada vez que estos agentes irrumpen en el sector. Para Telenoticias, Tomás Marte.